Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Submon, hoy estamos aquí con José, ¿cómo estás José? ¿Cómo estás? Oli, pues aquí ya un poco nervioso porque Kaguya es un personaje que siempre me ha dado bastante... bueno, me ha tocado las narices por ser family friendly. Sí, ¿verdad? Tenemos aquí el team de la suerte, como lo ha llamado José, y es que vamos fula por Kaguya, ha dicho que si sale algún madarita pues que lo guardaría para usarlo en PvE, pero bueno, el objetivo es Kaguya. Imagino que ya tendrás, obviamente, al Madara full dupes, pero Kaguya se nos ha resistido desde hace muchísimo tiempo, como a mí en su día, a mí también se me resistió. Pero bueno, hoy esperemos que esa mala racha acabe, ya sabéis, ya lo he dicho en muchísimos vídeos, este banner es una bestialidad, y tal y como me ha dicho José antes de empezar a grabar, es un baiteo increíble, justo antes del aniversario, un banner tan bueno como este, con unas cartas tan imprescindibles en cualquier cuenta como estas, la verdad es que merece la pena estampar todas las perlas. Bueno, todas no. Calma, calma por favor, todas no. Pero si no tenéis a ninguno de los dos, yo sigo insistiendo en que me parece un banner bastante decente. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, si te parece bien José, a lo que nos estamos enfrentando. Sí, sí, perfecto. Yo aún le tengo... Uy, ¿han cambiado esto? Creo que sí. Pero bueno, eh... Yo aún me tengo que... que tengo que hacerle limit break a los dos, porque obviamente si tenéis cualquiera esta carta, hacerle limit break. Pero nos enfrentamos a un summon level 1 por 30 perlitas, un summon level 2 por 40 perlitas, y tenemos un rate up de kaguya, que entiendo que será del 1%, una triste, una cosa muy triste, pero bueno. Sí, porque por cierto, he visto por ahí que una persona ha tirado... creo que ha sido underline, creo que ha sido 12 multis, y le han salido 8 kaguya, no sé. Y va buscando madara, también es cierto que hay que tener esa mala suerte, pero bueno. Bueno, en fin, correcto, summon level 4, 50 perlitas y tenemos un cristal de estos de limit break que no sirven para nada, porque necesitamos 14, y un summon level 5 que te garantiza a uno de los dos. Obviamente, vamos a tirar full steps, bueno, me ha mencionado José que vamos a tirar sí o sí full steps, aunque saliese antes, pero ya sabes que te guardas el comodín para cuando tú quieras decir, eh, para ya, que igual te imaginas en el primer multisale en 4 kaguya, para. Hombre, si ocurre eso, pues sí, pero si pasa eso, nos vamos a aldegar a hacer los tres primeros steps. Bueno, pues a ver si hay suerte, vamos allá. Lo dicho José, mucha, mucha suerte, vamos a por esa kaguya, vamos con ese primer multi. ¿Cómo va a hacer rituales tú? Pues sinceramente, normalmente el primer multi me saltó la animación, así que te dejo a elección si lo quieres hacer o no. Yo siempre respeto vuestras, eh, vuestras costumbres, así que vamos allá, vamos a darle un poquito a Narutín, a cargarle, y saltamos animación, vamos a ver si hay suerte. Y tenemos uno, dos dorados. Bueno. Ojo, objetivo. Han salido al menú los goals. Que se abra. Vamos allá. No puede ser. Vaya. ¡Uy! ¡Eh! Muy bueno, muy bueno. No me quejo, no me quejo. Del último banner. ¿Ya me ha dado un infarto? Sí, 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 sí. No, sí, sí. Si muchos personajes así antiguos no es que me queden, a lo mejor te diría que el Sasuke este de Akatsuki, que yo creo que es de los más antiguos que me faltan, que seguro que me va a trolear en el banner de cumpleaños de Sasuke. Ya. A ver, no sé, pero bueno. Bueno, no está mal, no está mal. No me quejo, no me quejo, este Nagato mola. Una carta nueva y de hace muy, muy poquito. Ya empezamos bien, hemos empezado con buenas sensaciones. Vamos allá. ¡Bueno! Bueno, oye, ni tan mal, joder, no está mal para empezar. No sé si tienes muchos dupes de esa carta, pero la verdad... No, no tengo ninguno, fue de los pocos que me salió en el banner de Sasuke del aniversario pasado. Pues, perfecto, la verdad, porque esa carta full dupes, aunque pasa un poco desapercibida, es una bestia, es una bestia. Pero bueno, vamos allá. Hay que recordar que todas las cartas de Blazing Festival de este banner tienen Limit Break, y muchas de ellas se merecen Limit Break. ¿Esa Sakura? Supongo que sí. Pero bueno, vamos allá. Segundo multi. El rate up ahora. Raito Apo. Funcionará. Kaguya, eh. Rate up de Kaguya, el primero. Justo. Vamos allá. Con que salga un gold en este multi me va algo. En el momento Naruto está un poco solitario, eh. Uf. Pero bueno. Venga, Sasuke. Vamos. Vamos, venga, va. Aún hay posibilidades. Nada, normalmente a mí cuando sale Sasuke un gold me suele dar. Pues tienes suerte, amigo. Que sea Faik ya es otra cosa. Mira, ahí está. Y está en la posición 10, eh. El destino. Vamos allá. Los maravillosos platitas y broncecitos. Eso nunca falla. Y no. Vaya. El maldito Onoki. No es fake, al menos. Sí, sí. Bueno, medio fake. Yo lo usé mucho en el PvP a ese hombre. ¿Sí? Yo nunca lo utilicé. Antes porque cuando le dio en el Limit Break tenía mazo, damage reduction, de body y como 50k de vida. Es verdad. Y en ese momento funcionaba. Es verdad. Buah, qué tiempos aquellos en los que en el PvP habían cartas decentes de banners normales. El Tobirama. Bueno, el Madara. El Blazing Festival. Buah, he hecho de menos esas cosas. Sí. No, ya igual. Por fin aparece Sasuke. Este es un retap para Madara. Repetimos. Este prefiero que no funcione. Pero bueno, se salen Madaras. Es que no te puedes quejar de llevarte más Madaras. No, correcto. Yo tengo 3 a 5 estrellas muertos del asco que no sé qué hacer con ellos. Imagino que me haré uno extra para PvP. Pero no sé. En fin, todo lo asegurado. Yo creo que merece la pena. Sí, supongo que sí. Pero me da un poco de rabia. Es traicionar mis principios. En fin, un solo doradito. Vamos a ver si... Por favor, que sea caguya. Que no funcione ese Limit Break. Y que funcione el del anterior este. Por favor. Vaya, un rotuto. ¿Cuánto tiempo? Mira que te dije que fue mi primer gol de Blazing Festival. Y ahí ahora viene. Cuarto step. Nos dan un cristalito. ¿No? Queremos un cristalito. Queremos a Madara. Kaguya, por favor. Encima 50 perlas por este step. Sí, es como... ¡Wow! Os regalo un cristal. ¡Wow! Maravilloso. En fin. Vamos allá. Va. Kaguya, por favor. Haz tu aparición. Por favor. Naruto solitario de nuevo. Siempre nos queda la esperanza de que en el quinto step sí o sí sale uno de los dos. Es un 50%, pero esperemos que ese 50% se porte bien con nosotros. Por favor. Exacto. Que me suelen fallar los 50%, para qué mentir. Esperemos que no. ¡Vaya! 50 perlas por un buenito cristal de Limit Break. Cuatro dorados en cuatro montis. Un cristal de Limit Break. Y ha llegado el momento. ¿Ha llegado el momento, José? Venga, ahora que me den por lo menos dos cagullas. Nada, con una me vale. Yo firmo, yo firmo. Pero vamos. Pero ya mismo. En fin. Aquí la animación no importa. Sabemos que sí o sí va a salir algo interesante. Pero queremos lo que queremos. No algo interesante. Queremos lo que queremos. Por favor, que salgan varios dorados. Va, portados bien. ¡Ojo! Esto es como lo de Huevito, yo lo he dicho. Pero es que a Huevito le salen un 7. Estos son 5. ¿No está mal? Pero bueno. Si funcionan y me dan los personajes como a él, me vale. Confiamos, José. Vamos allá. ¿Basura? ¿Basura? Va, por favor. Abriros. Abridos. 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 ¡Sí! ¡Toma! Eso sí. ¿Cuál es la probabilidad de que me dé dos Edoitachis de esos bodys? No lo sé. No lo sé. Pero no vamos a preguntar. No me quejo. No me quejo. Los caminos del Blazing son inescrutables. Tenemos a Kaguya. Tenemos un dupe de Minatín. Que a mí esta carta me parecía increíble en su día. Y aún así a día de hoy me sigue gustando. Pero sí. Ese doble Edoitachi. Y ese encima de otro. Correcto. Muy curioso. Y luego es ese. Qué buena es Kaguza. Pero bueno. Me hubiera dado Gara Wisdom. Lo hubiera querido. Que no le tengo. Y me encanta el arte de ese Gara. Está muy chulo. Está muy chulo. Muy, pero que muy chulo. Pues me vas a permitir el lujo. De coger. Venir para acá. ¿Dónde estás? Kaguya. Aquí estás. Ahí, ahí. Y ponerle el maravilloso candadito. Una unidad imprescindible en cualquier cuenta. Y bueno. No ha hecho aparición Madara. Supongo que se ha portado bien. Echamos en falta obviamente dupes de Kaguya. Porque también lo estábamos hablando antes. Falta muchas Acquisition Stone. Muchísimas Acquisition Stone. Por culpa de los personajes de la 5K League. Pero bueno. Estamos nice. Estamos nice. Tenemos al nuevo personaje. La verdad es que sí. Y dentro que cabe. El banner ha sido generoso con los personajes de Blazing Festival. Que no es a los que quisiera. Puede ser. Pero al final. El Zabuza. Rotuto. El primero este. Sakura. Y quien ha sido el último. Y Minato. Cuatro. No está mal. Ha estado bastante bien. En fin. Han sido un total de nueve dorados en cinco multis. Sí que es cierto que el último step ha sido el que nos ha salvado. Por así decir. Porque estábamos adorados por multi. Pero bueno. Muy bien. Muy bien. Yo me voy contento, José. E imagino que tú también. Igual. La verdad es que 100%. 10 de 10. Recomendamos a Kaze a tope. Lástima que. Bueno. Aún tienes muchísimas perlas. O sea que es lástima realmente ninguna. Pero sí que es cierto que haber tenido que estampar unas cuantas perlas en este banner. Pues siempre dura un poquito teniendo en cuenta que se acerca el aniversario. Pero también me has confesado que igual. No, no. Que igual te estampas un poquito más de camino en el cumpleaños de Sash. Exacto, exacto. Y esas cosas. Tras lo que pasó el aniversario anterior. Sinceramente. Yo ya voy con pies de plomo. Bueno. Confiamos. El team de la suerte ha funcionado. Las dos Kagu ya se han llevado a su hermana. Y nada más, José. Lo he dicho. Muchísimas, muchísimas gracias por haberme prestado tu cuenta. Recordad que estos vídeos no son posibles sin vosotros. Y me alegro que haya salido bien, José. Si quieres despedirte, adelante. Pues nada. Pues muchas gracias a todos para ver. Y se ha cortado. Y se ha cortado la llamada. Bienvenido. Con eso está bien. Vale, ya está. Vuelve a despedirte porque se ha cortado la llamada. Ha sido maravilloso. Vaya. En la... Pues nada, eso. Simplemente que muchas gracias por estar aquí conmigo. Y nada, que a todo el mundo que vaya a tirar o ya haya tirado. Espero que hayan tenido suerte. Y que, oye, hayan salgado que hicieran. Y a ser posible los dos. Que de verdad que siempre me viene muy bien tener extras. Exacto. Pues nada, José. Un verdadero placer. Espero que os haya gustado a todos el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.